La incertidumbre cada día incrementa y agobia más a los nicaragüenses, ya que no hay una esperanza a una salida a la crisis sociopolítica, dijo el opositor Martín Buitrago. La salida es triste para el pueblo de Nicaragua, no tenemos esperanza de que esta situación se vaya a componer. Claro que nos preocupa más porque el pueblo está desesperado, la situación económica del pueblo es galopante, cada día miramos más despidos, más negocios cerrados y no miramos que esta situación se componga, se vaya a tener ni siquiera, creo yo, una salida por medio de las elecciones a cómo está la situación de represión, asedio, no le miramos salida. Buitrago afirma que la población ha tenido que aprender a sobrevivir ante esta situación. Ya aprendimos a sobrevivir, llevamos años sobreviviendo a esta situación, recordemos que Ortega aquí ha beneficiado a una cúpula de la población, el crecimiento aquí en Nicaragua, de que han hablado de un crecimiento de un sector de la población, de empresarios, pero la población como población se ha empobrecido muchísimo más. La situación política en Nicaragua también está agobiada, porque ya vemos nosotros que no estamos un año electoral y ni siquiera se han pronunciado, ni sabemos qué reformas electorales son las que van a haber. Salida de la crisis, bueno, la salida de la crisis no sabemos, porque los organismos internacionales, los gobiernos europeos y restos nos están obligando al pueblo de Nicaragua que vaya a unas elecciones de que no sabemos, pues ni siquiera las reglas del juego que se van a jugar. Noticias 12, Darlene Tellez